A continuación en Adris Life. No sé si quepa. Preciosa chica. El tapiz del Better Wear. Te sieros, así mi anguise al día. Estarán viendo si la renuevo o no. ¡Hola chicas! Bienvenidas a este haul. Este mega haul que les voy a hacer de las compritas de la casa. Yo les había prometido y les dije en el video anterior que no se preocuparan porque yo les voy a mostrar cada cosa que compramos. Y voy a tratar de poner los precios en pantalla. Todos los precios van a estar en pantalla. Se los voy a poner en pesos mexicanos y en dólares para que se den una idea. Yo esto lo hago con el motivo de que yo sé que algunas de ustedes están renovando sus casas, quieren comprar ciertas cosas y todo. Igual que yo que veía videos y a veces te quieres dar ideas de pues cuánto te va a salir o más o menos cómo andan los precios. Ese es el motivo de lo que les voy a comentar. Y vamos a comenzar. No me voy a tardar mucho porque quiero que vean todas las cositas. Ni me peiné, chicas. Vean, me bañé y pues ya saben. ¿Para qué les digo si ustedes ya saben lo de mi pelo? Y pues bueno, vamos a comenzar. Estoy muy emocionada. Miren, aquí tengo todo atrás. Y bueno, voy a comenzar, chicas, por la mesa. Yo sé que hay muchas cositas encima, pero son las mismas cosas que les voy a mostrar. Esta mesa la compramos en Liverpool, como vieron en el video anterior. Es una mesa para seis personas, pero pueden caber hasta ocho apretadas. Normalmente puedes poner una banquita aquí y cuatro sillas alrededor o poner las seis sillas. También se puede. Nosotros todavía no compramos las sillas porque no nos llenaron el ojo las que estaban allá y otras estaban súper caras. Entonces estamos viendo pues que todo sea justo, tanto precio, calidad y que estén bonitas. Todavía no las escogemos, pero en cuanto las tenga, se las voy a enseñar. Y bueno, esta mesa es de madera pura. Es puro madera de nogal. Está súper bonita. Nosotros andábamos viendo pues si el comedor lo hacíamos blanco o otros colores, así como madera más clarita y así, pero al final nos decidimos por este tono que creo que es un tono muy básico de madera. O sea, no es ni muy clarito ni muy fuerte. A mí me encantó. Es nogal. Lo que más me gusta es que la mesa es de madera y que tiene un estilo muy padre, estilo mid-century, si no me equivoco. Tiene las patas así como saliditas de los lados. Tiene esa patita ahí que detiene la mesa. Ahí está la parte de allá, miren. Se las voy a enseñar así debajo para que la vean toda exactamente cómo es la mesa. Mira, ahí está. No sé, me encantó el color. Me fascinó. Las sillas lo más probable es que sean tonos claro porque nos dimos cuenta con estas sillas que esa que es color oscuro casi no me gustan las tonalidades que refleja y con el tono claro sí me gusta. Así es que va a ser un tono claro lo más probable. No lo sé, capaz si me enamoran unas sillas oscuras, no tengo idea, pero por lo pronto mi idea es un tono claro. De hecho, este verde olivo se le ve muy bien pero no creo que tampoco sea verde olivo el que compre. Y como les digo, todos los precios van a estar apareciendo aquí para que se den una idea. Esta mesa estaba casi al mitad de precio en Liverpool. También por eso nos animamos porque sí es una mesa cara, pero no salió cara también. No, no salió bien. No salió un buen precio porque es pura madera. Está grande. Yo el comedor que tenía antes aquí era muy pequeño, chicas. Muy, muy pequeñito. Era como más estilo ante comedor y este pues es un comedor hecho y derecho para seis personas. Ay, no saben lo feliz y agradecida que estoy por este comedor. Le encantó a mi esposo. De hecho, él escogió la mesa. Él la vio primero que yo. Y yo todavía no estaba así como que el color, el color está bonito y así. Y ya empecé a ver ideas y todo de cómo se combina y todo. Dije, no, sí está padre. Sí está muy bonito. Y pues, este fue el modelo que escogimos. Y bueno, chicas, por las cosas de acá, compramos también las puertas. Las puertas son así. Estas las compramos en Home Depot. Son puertas de tambor, creo. No sé, no estoy segura. Pero son las que venden en Home Depot. Nos encanta este diseño. Este diseño ya lo teníamos anteriormente aquí en la casa. Así es que compramos iguales porque nos fascinan. Esta es para el baño, que es la más pequeña. Y estas dos son para el cuarto de Elías y el cuarto de los papás. Pero la del cuarto de Elías va a ser una puerta de granero. Ya después se las voy a enseñar que va a ir aquí en el pasillo para que no le quite espacio. Entonces va a ser de granero esa puerta, que es lo que estamos pensando. Y bueno, ahí están las tres puertas. Ya las compramos. Uy, no, qué emoción, la verdad. También compramos esta caja de Ready Mix. O no sé si compró Ready Mix o no sé qué es esto. Creo que sí. Que es como que una mezcla para rezanar todo antes de pintar, antes de poner el soclo o zócalo. No sé cómo le digan ustedes. Esta la compramos también en Home Depot cuando fuimos. Y esta nos va a servir mucho porque antes de pintar vamos a rezanar todo. Y antes de poner el soclo vamos a rezanar todos los huequitos de la orillita de la pared. ¿Qué? Bueno, aquí está la otra compra. Este es el soclo, chicas. Está hermoso. Vean, es así. Son como vistas que vamos a poner a la orilla de la pared. Haz cuenta, en esa parte de ahí. En toda la casa ya pudimos comprar todo el soclo para toda la casa para que se vea bien terminada, que se vea bien bonita y todo. Este también lo compramos en Home Depot y nos salió a muy buen precio. Aquí se los voy a poner en pantalla. Nosotros compramos 19 hileras. Esperemos que nos alcance y si no, pues tendríamos que ir a comprar más. Otra de las cosas que compramos que no es algo muy bonito de mostrar, pero, o sea, se me hacen cosas aburridas a mí, pero cómo hacen falta en la casa o al menos en la de nosotros. Este es un hidroneumático, si no me equivoco. Es para tener mucha presión en las casas, chicas. Nosotros aquí, no sé si les había platicado, pero tenemos muy mala presión en el agua. Entonces nos surgía una bomba o un hidroneumático para hacer presión en la casa y pues ya pudimos comprarlo. Estoy muy feliz porque ya me voy a poder bañar súper a gusto de que a veces habría el agua caliente. Perdón si me escuchan un poquito como ronca. Es que eché de ese H24, creo que era para lo de las moscas y eso me quedé ahogada. Manelias para su cuarto para que no oliera y así. Me quedé súper, súper ahogada de aquí y eso que abrí tanto la puerta y no se mueren las moscas. Bueno, ese es un mosquito. Es que ando un mosquito y una mosca y ya, ay, no. Ya quería echar y eso que es para la casa para que no nos afecte, pero bueno. Les decía por si, por si me ven que hablo medio raro así. Ay, les decía que no teníamos nosotros presión en el... Miren, otra vez. No puedo casi hablar. Y ya les quería grabar este video. Y les decía, chicas, que no teníamos casi presión y cuando abría el agua caliente y el agua helada se me iba el agua caliente y bueno, un relajo y no nos podíamos bañar a gusto y bueno, todavía porque todavía no la ponemos y esperemos pronto instalarla para ya que salga buena agua, que podamos bañarnos a gusto. A mí tanto que me gusta bañar. Y bueno, chicas, vamos a seguir con el juego. La cara, ay, no. Y bueno, ahí está. Como les digo, es algo medio aburrido pero muy importante en un hogar si no tienes presión de agua. Este la compramos en Home Depot también y pues ahí está. Esta tubería que ven aquí es también para el hidroneumático. Mi esposo la compró y bueno, pues no le entiendo esas cosas pero bueno, ahí está también. Y por acá vean qué hermosura de espejo. Este lo vieron en el video anterior en las compras de Home Depot. Es un espejo como decorativo pero yo lo voy a poner en mi cuarto pues que va a ser decoración y también para vernos pues todo el cuerpo o no sé si quepa. No sé si me quepa todo el cuerpo pero pues voy a intentarlo. No, es que sí está más angostito y como que no es hasta abajo pero como nos gustó mucho le dije a mi esposo ¿puedo poner ese? Y después si vemos otro que nos guste un poquito más grande. Miren, ¿vieron la mosca? Ahí anda. Oh my God. Bueno, le dije a mi esposo podemos comprar ese y si más adelante vemos uno más grande que podemos poner en el cuarto y esté tomando para la sala o algo así pues está bien. Este también es de Home Depot me encantó. Vean, ahí está el detalle ahí es doradito un doradito muy sutil muy bonito no se me hace que sea un dorado tan fuerte así es que por eso me encantó y este va para nuestra recámara y ya pronto verán cómo lo voy a poner y cómo se va a ver y todo. No me había dado cuenta que mi esposo dejó sus herramientas aquí cuando pusieron la mesa déjenme quitarlas porque aquí hay algo que les tengo que enseñar. Me voy a traer para acá esto para que lo vean ¡Tarán! ¡Tarán! Esta llave preciosa chicas que esta llave es para arriba de la estufa aquí les voy a poner unas fotos para que se den una idea de cómo ver esta llave es para llenar las ollas o cuando estés cocinando no batalles y así esta llave la mandamos pedir por Mercado Libre es una llave estilo vintage hermosa y de hecho tiene unos acabados aquí como en cobre que se llega a ver entre dorado cobre y así o sea fue lo que me gustó que no estaba tan fondero el color o sea tan llamativo y esta llave me fascinó me fascinó todavía no compro la llave para la tarja porque no he encontrado la que más me guste así como esta y bueno pues para que se den una idea de cómo se va a ver la cocina más adelante la verdad que estoy muy feliz ¿y ahora cómo va esto? otra de las cosas que me hacen muy feliz como señora es esto chicas nosotros hace un dos años habíamos ido a ver los pisitos y me acuerdo que en ese entonces pues no había aquí en mi ciudad no existía les decía que no existía el pisito así es que dijimos cuando nos toque pues lo vamos a tener cuando nos toque hacerlo de la cocina bien y todo nos va a tocar pedirlos pero ya no porque pasó algo de tiempo entonces ya ahí en mi ciudad y estoy bien feliz se los voy a mostrar estos son todos los azulejos para poner en la pared de la cocina para los para el azulejo que va a estar en la cocina esos son los azulejos aquí está el emboquillado y ese es el pegamento mi esposo esas son las las crucecitas estas que van en medio para darle el margen a la boquilla y este martillo que se usa para para eso para los azulejos para no quebrarlos es martillo de plástico voy a sacar unos dos así para que los vean los voy a poner en la mesa para que lo chequen bien para que vean como son y el modelo es Manhattan blanco mate tarán aquí están chicas estos van a ser los azulejos para la cocina tiene un ligero biselado ahí no sé si lo lleguen a notar así si se nota si se fijan tiene un pequeño biselado es mate pero pues si llega a tener un poco de brillo y eso me gusta porque había otro estilo que era muy muy brilloso y la verdad no me gustó porque en mi baño yo tengo un piso muy brilloso y también el estilo como este que vamos a poner y no quería que se viera como baño así es que decidimos mejor el mate estos son más largos no sé si recuerdan el papel tapiz del Better Wear que se andó usando muchísimo yo lo puse en mi cocina así ya después vi muchas cocinas que también lo pusieron muchas chicas y está hermoso no más que ese papel tapiz mostraba los cuadritos muy pequeños y yo no lo quería así porque a mí se me hace a mí mi punto de vista es que un poquito más larguito se ven más elegantes eso fue la idea de comprarlos así alargaditos no quiero rayar la mesa por eso no los muevo tanto pero pues ahí están los pisitos para la cocina los azulejos estoy muy feliz porque no saben que ese es un sueño hecho realidad para mí yo no sabía cuánto iba a tardar en poner esto y pues ya se pudo hacer así es que pues estoy muy emocionada de cómo se va a ver la cocina más yo creo que del piso de lo que tenía el piso es todo ahora les voy a enseñar las cositas que tengo aquí en la mesa este es el otro espejo que es maravilloso está hermoso este lo compré también en Home Depot y este es especial para el baño ya lo medimos y queda perfectamente yo antes también tenía un espejo redondo en el baño pero lo pegamos con cinta de esa adherible para su lejo supuestamente muy buena pero una noche se escuchó un trastazo y ¡tas! el espejo se había caído mi esposo dijo que ahora sí lo iba a poner con clavos así es que pues va a quedar muy bien difícil mostrar un espejo no sé cómo enseñárselos pero miren de cerca les voy a enseñar que es dorado pero no es un dorado muy chillante de hecho es un dorado un poquito más clarito que el del otro espejo el del otro espejo sí siento que es un poco más dorado dorado este no tanto ¡ay no! mi voz no aguanto pero les quiero enseñar todo esto y miren así está ¡ay! ya quiero que lo vean puesto ya lo quiero ver puesto yo ya me quiero ver en el espejo les voy a enseñar esta calentadera también que mi esposo compró ayer en el Walmart porque nos urgía una calentadera y escogió esta roja la verdad se me hizo muy bonita siento que ya la cocina ya cuando esté lista se va a ver muy muy bonita en un tono rojo y esta es de Walmart por acá chicas les voy a mostrar todo el pegamento que compró mi esposo para poner el soclo no sé si este servirá para todo el piso no sé si es poco o es mucho la verdad pero bueno él escogió todo esto y este es para otra cosa creo que es para los marcos de la puerta o algo así esta pintura que cuando yo la verdad si le dije a mi esposa te pasaste porque si le salió algo cara aquí van a ver el precio pero me dijo que era una pintura súper buena y si le creo aparte la marca es muy buena porque es pintura para las puertas él quería una pintura de calidad para las puertas para que no se estuvieran despintando y así y que tuvieran como pues buena calidad para limpiarlas cuando se necesite esta es para las puertas y a lo mejor también para la cama de Elías y el buro que ahorita también se los voy a mostrar por acá pues son cositas varias este es para pintar las puertas esto no sé qué es mi esposo lo echó esa es la brochita que compró para lo de las puertas aquí están todas las bisagras para las puertas y yo le dije que las quería en dorado porque siento que a pesar dices ay la bisagra ni al caso si he visto hasta puertas que tienen la bisagra color negro y se ve muy padre pero yo la quería en color dorado esto yo creo que es la maquinita para usar estos y pues esto es para la pintura por acá chicas vean esta repisa esto ya son cosas de segunda mano que compré en el bazar reina y esta repisita me encantó porque me recordó a la repisita que yo tenía de especieros y ve una foto aquí se las voy a poner en mi cocina y como el diseño de la cocina es como casi el mismo que tenía pero de ahora de verdad ahora de verdad así es que esta repisa le dije a mi esposo está especial para mis especieros así mi mi repisita baby ya quiero que ver cómo se ve obviamente pues esta la vamos a a pintar o a lijar y dejarla en color madera la verdad no sé pero se me hizo muy muy bonita esta repisa y va a quedar perfecto para lo que la quiero las cositas que estuve comprando fueron estos que los van a ver sucios porque la verdad es que no los he lavado los traje así ayer y aquí los puse y ya no los moví son estos como trasecitos y así para poner salsitas para poner cositas que estos también los compré en el bazar reina es este es este que este es para la winnie está bien sucio es para la winnie ya se lo quiero lavar y ponérselo ahí bien bonito como para la comida y así estos que son son como salseros se me hicieron bien cute se pueden hacer hasta muffins aquí en estos al parecer y son dos pero a mí me gustaron como para la para poner salsitas y así este que es para el queso fundido o algo así me dijo la muchacha puedes hornear en él aquí dice y también me gustó mucho este sartencito como para un pie queso no sé hay muchas maneras de usarlo este que es de otoño ya saben ustedes que me gusta el Halloween amo el Halloween amo el otoño y pues me adelanté con este porque pues vean es de otoño es otoñal y también me gusta como para las salsitas para poner panecitos no sé está muy 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 bonito también compré este como cuenquito se me antojó como para poner las llaves o algo así o sí las llaves o algo así está muy muy bonito para el parecer es de bambú y este que me lo encontré súper nuevecito para los utensilios de cocina yo si se fijan ya ando viendo a futuro cómo quiero la cocina qué cositas quiero usar y así ya saben que me gustan mucho las curiosidades ponerlas en repisas y así así es que vean esta hermosura está intacta está muy muy bonita todas las cosas que compro ahí de con ellos es cosas de Estados Unidos ellos las traen normalmente veo que todo es de Goodwills o de Trip Stores que esas yo visitaba mucho en Canadá y me gustan mucho también cuando estuve en Estados Unidos viviendo también iba mucho a esas me encanta por eso también me gusta comprarles a ellos porque yo sé que son cosas buenas cosas de calidad y bueno por acá tengo esto que pues uno no daría un peso por esto verdad pero me gustó mucho porque ya le tengo como una visión a este candelabro que es para las velas esas que son larguitas y así así es que no me juzguen yo muy pronto restauraré restauraré esto y van a ver que en un tiempo va a estar puesto en alguna parte de mi casa y se va a ver bien bien bonito también le compré este Lías le dije que para Halloween se lo voy a guardar a ver si aguanta es una calabacita como de madera de MDF con pinturitas para que él haga esa actividad como en Halloween y así y dije ay pues se la voy a llevar y se la guardo y la gallina de todos los huevos la vio mi esposo y le encantó y a mí también me gustó ya saben que me gustan las cosas medio extrañas así es que me encantó obviamente la voy a restaurar aunque tiene un color muy bonito por acá si está gastada según yo si está gastada no creo que sea así pero me encantó me fascinó ya me la imaginé en una repisa en la cocina con todos los huevos porque pues para eso es y no sé me gustó mucho me encantan todos estos detalles ya saben también compré un exprimidor este lo compré en el tianguis este exprimidor es nuevo pero ahí los vendían en el tianguis porque no tenía de este estilo me gustan mucho compré unos cuchillos en el Walmart chicas pero como los estaba usando pues están sucios y ya después se los muestro porque ya son detalles y ahorita pues ya les quería enseñar todo esto que tenía aquí en la mesa estoy muy emocionada ya quiero que se pongan las puertas y todo y bueno vamos al cuarto de Elías para enseñarles los muebles que le compramos a Elías miren chicas este aquí está Elías acostadito porque se siente mal ¿verdad? le presté tanto la compu y aquí chicas está el buro que le compramos en el tianguis Elías es de pura madera está pesadísimo hasta estas son de madera déjenme acercarme que traía aquí una cinta de este no le he puesto nada porque no lo he pues lo quiero restaurar y todo voy a ver si le he hecho ya las cosas o me espero a pintarlo no sé pero bueno este es está súper amplio el cajón vean es de pura pura madera esto es eterno cuando son de madera así son son muy buenos todo esto pues se va a lijar y se va a pintar para que quede como nuevo a mí me fascinó a mi esposo también y al parecer a Elías también le gustó muchísimo y bueno este lo compramos en el tianguchi y el otro mueble que vieron en el video anterior fue este que es una cajonera y yo les decía que estaba especial para el cuarto de Elías porque es súper delgadita vean es muy muy delgadita miren esta es mi mano vean y yo no estoy tan manotas es mi mano está muy muy delgadita es un poquito más de una cuarta de mi mano y vean como se ve ahí pusieron unos monitos y así esta está casi casi como nueva es de pura madera pesa un chorro por eso también me gustó mucho que no se vaya a ladear ni nada y le va a dar mucha amplitud de aquí al cuarto de Elías que es un relajo ahorita ni se fijen pero voy a pensar si se la pinto o no que yo creo que sí aunque como les digo la madera de aquí está enterita aquí tiene como esta división pero los cajones de acá son así como pueden ver esta cajonera la compramos en Baza Reina y al parecer chicas es de puro cedro lo sé porque mi papá es carpintero mi papá trabajó la carpintería muchos años y conozco un poquito los olores de la madera y cuando olí a este mueble dije esto es cedro y me hizo muy feliz porque es del tamaño perfecto como yo la quería está un poquito alta me encantó el diseño como muy estilo vintage pero moderno muy sencilla muy compacta especial para este mini cuarto así es que bueno próximamente estarán viendo si la renuevo o no y chicas si se preguntaban por la estufa es que la estufa no las entregan los primeros días de marzo si nos quedamos es como que hasta marzo pero bueno es un mes y es un mes corto y ya llevamos algunos días del mes así es que pues optamos por si aceptar entonces en Liverpool no las van a traer hasta marzo así es que no sabemos si vamos a empezar por una parte de la cocina o vamos a esperar la estufa para que estén las medidas bien exactas porque lo más probable es que la cocina la hagamos nosotros mismos y estamos muy emocionados sobre todo mi esposo está súper emocionado por empezar pero por lo de la estufa vamos a empezar primero yo creo que a remodelar los cuartos nos falta la pintura de la casa porque antes de pintar todo vamos a primero descascarar quitar la pintura que a lo mejor pues se venga sola y así rezanar porque si se fijan pues tenemos muchos como que hoyitos de clavitos toda la orillita del soclo la vamos a rezanar el cuarto del día se necesita mucho rezanar y así para después pintar y al último poner el soclo esos son los procesos que vamos a llevar y uy no estoy muy emocionada y bueno pues ahí están las compritas a lo mejor no sé si se me pasa o algo pero yo sé que ustedes van a estar viendo las remodelaciones y yo ahí les voy a estar dando igual los precios donde compré las cosas y todo por si en específico ustedes quieren de que cuando haga el cuarto del día si están interesados en un cuarto de niño pues ahí se van al video y ahí checan todo y yo les voy a estar poniendo todo pero si les quería mostrar porque si fueron muchas cosas por junto también compré mucha ropa en el tianguis no sé si quieran que se las muestre por aquí si quieren pónganme en los comentarios y ahí también les hago ese video y bueno chicas me despido de este haul espero que les haya gustado hay un poquito ahogándome y así pero pues estamos de vuelta y bien felices y bien animadas por lo que viene bye bye las quiero